He comprado un kit de rueda eléctrica, 200 euros, una bici de montaña básica, 20 euros. Vamos a ver que sacamos de todo esto. Bueno antes de ponernos manos a la obra aquí era de caldón, hacer algunas compras porque la bici necesita un poquito de puesta a punto. Bueno antes de ponernos manos a la bici. Bueno antes de ponernos manos a la bici. Ya esta todo, una cámara, lubricante, pedales, cámara y una bomba. Bueno antes de ponernos manos a la bici. Bueno antes de ponernos manos a la bici. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!